Hola chicos y chicas, tenemos la campana San Pascual aquí No, esta todavía, aún les va a dar un par de cosas, como por ejemplo estos los tenemos que cambiar por otro yugo mejor que este, pero la verdad que por ahora se volteará así y luego se pesará el barniz todo y se quedará bien, pero ahora no vengo a decir eso, lo he dicho para que lo supierais pero ahora lo que he venido solamente a hacer ha sido, va a ser un volteo de prueba a ver como sería la campana esta, San Pascual, que es la que estaba con el centerro y todo y todas las demás campanas ahí y ya os voy a mostrar el volteo, así que empecemos ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora vamos a hacer un mandeo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video